A través de su cuenta de Facebook, el alcalde de Tecpan, Jesús Yacir Deloya Díaz, hizo patente su renuncia con carácter irrevocable a su militancia dentro del Partido de la Revolución Democrática, instituto político que lo abanderó para ganar las elecciones del 2018 y ser reelecto en el 2021. Junto a lo escrito, el edil de Tecpan expuso un documento fechado del día de ayer 17 de julio del 2023 dirigido a dirigentes a tal del PRD Alberto Catalán Bastida, donde le hace patente su renuncia, haciendo referencia al artículo 8º constitucional y 16 del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, decisión expresada, dijo, por derecho propio. En la misma misiva, dijo que hoy llega a su fin su actividad política dentro del PRD, expresando su más profundo agradecimiento a la militancia y a los dirigentes que, a pesar de los pronósticos en contra, confiaron en su proyecto y le brindaron su apoyo en los procesos electorales del 2018 y 2021, donde tuvo el honor de ser elegido presidente municipal constitucional de Tecpan. Dijo irse con la conciencia tranquila, que ha trabajado de manera responsable y constante, logrando resultados favorables para la gente, siempre luchando por promover los valores de democracia y justicia social en el quehacer de la política de izquierda. Dijo que el compromiso es con la ciudadanía y, ahora en un proyecto independiente, para seguir trabajando incansablemente día tras día para construir una sociedad más justa para todos. Cabe señalar que hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento en conferencia de prensa ni postura de la dirigencia municipal del PRD o de los líderes de las corrientes políticas al interior del PRD. Informó para CN6 Noticias Guillermo Hernández.